Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a IG, bienvenidos otro viernes más a mi mercado directo. Como sabemos, los viernes analizamos las principales acciones, las acciones protagonistas de la semana. Así que hoy vamos a realizar ese análisis. Vamos a empezar, como siempre, por acciones españolas. Seguiremos con acciones europeas y terminaremos con acciones americanas. Así que vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ello. Vamos a empezar rápidamente analizando las compañías que más están subiendo esta semana dentro del IBEX 35. Antes de nada, comentaros cómo nos podéis seguir. Los podéis hacer a través de la página principal de IG en el apartado de mercado directo. Desde aquí podéis directamente acceder al vídeo y también lo podéis hacer a través del canal de YouTube. Si ponéis en YouTube IG España, automáticamente os aparecerá el canal en el que os podéis registrar. Os podéis suscribir y podéis darle directamente a la campana para que automáticamente os lleguen los avisos una vez que estemos en directo. Por tanto, a la campana para que automáticamente... Perdón que ha saltado directamente el audio de nuevo. Veo que ya me dan los buenos días. Japumo, Nachete, Rodolfo, buenos días a todos. Bienvenidos. Así que vamos a ir manos a la obra. Vamos a comenzar a analizar. Empezamos por acciones, en este caso protagonistas. La que más sube esta semana, la que más acumula de ganancia es Siemens Gamesa, que acumula alrededor del 8,5% de subida semanal. Y fijaros cómo en su momento decíamos que había generado, había marcado un segundo impulso alcista con la superación de este máximo, un segundo impulso que ya ha completado. Y ahora parece que está rompiendo también resistencias anteriores de todo este rango lateral amplio en el entorno de los 16,97. Hoy ya está cotizando en 17,35. Por tanto, fortísima subida en este caso para el Siemens Gamesa. Que en este caso, bueno, pues los inversores están viendo cómo es un negocio offshore, que es un negocio defensivo y que no depende tanto del ciclo económico. Por lo tanto, le puede ir bien incluso a pesar de que pueda haber crisis económica. Y además está dentro del sector de las renovables, con lo cual, pues a día de hoy está de moda en España este sector y, por tanto, pues está siendo uno de los sectores fuertes. Así que lo tiene todo Siemens Gamesa para poder seguir siendo un valor protagonista dentro del mercado español en la situación actual. Hemos visto esta semana cómo Citigroup ha subido el precio objetivo desde los 17,50 hasta los 19 euros. Y la semana pasada también se lo subió HSBC de 14,15,60 y Credit Suisse de 14,50 a 16,50. Ahora ya está cotizando por encima de esos niveles. Sí que es cierto que hemos entrado en zona de sobrecompra. Por lo tanto, no estaría de más ver si llegadas a estos puntos hace algún tipo de corrección. Quizás, bueno, pues podría corregir hasta cualquiera de los niveles FIBO de todo este último tramo de subidas. Si corrija hasta esa zona, por ejemplo, hasta los 16 euros, 16,06 y deja ahí algún tipo de suelo de superar luego estos máximos, podría dejar otro tercer impulso. Imaginemos una cosa tal que así. Marcaría otro tercer impulso desde la zona del suelo que dejase. Y además, creo que es interesante también que el hecho de que haya roto este gran lateral que lleva acumulando con una zona de doble suelo que está en estos niveles. Pues quizás le podría dar mayores probabilidades de que pueda continuar con las subidas en el medio a largo plazo. Tiene resistencia en los máximos históricos, en los 20,85 y luego toda la extensión de ese rango lateral estaría en el entorno de los 23,16. Por lo tanto, parece que si me esgamesa, a pesar de la subida esta semana fuerte, pues podría ser un valor a tener en cuenta, un valor a vigilar para comprar en correcciones. Es un valor que podría ser para tener en cartera o comprar en correcciones. A ver si en algún momento dado deja alguna corrección adicional. Aquí en su día ya comentábamos que podría ser interesante en este apoyo, en los apoyos que había hecho, pero ya se ha ido un poquito. Si diese alguna posibilidad de entrada adicional, pues con una salida de la zona de, en este caso, sobre compra, que nos dejase pues alguna corrección en el precio, podría ser interesante para vigilar. Otro valor que ha subido mucho esta semana, de nuevo, un 3,92% acumulado. Estelnex, otro de los valores fuertes dentro del mercado español, que sigue con su proceso de subida. Aquí hizo la corrección, corrigió muy poco, no he perdido el mínimo anterior. Desde ahí volvió a arrancar. Y bueno, ha sido noticia esta semana también porque planea una ampliación de capital de 3.000 millones. Sabemos que las ampliaciones de capital que está haciendo Estelnex, pues le están yendo muy bien porque le sirven para comprar otras compañías. Y en este caso, bueno, pues eso sería otra de las noticias relevantes que tenemos esta semana en Estelnex. Así que otro de los valores fuertes que están dentro del mercado español. Es cierto que se ha alejado un poco de la zona de resistencia. Hemos entrado en zona ya de sobrecompra y por tanto, bueno, pues no sería de extrañar que en algún momento dado pudiera haber algún tipo de corrección para subirnos a la tendencia. Pero sigue siendo un valor muy interesante para tener en cartera o comprar en correcciones. Por tanto, bueno, ahí tenemos las subidas fuertes. Por otro lado, Bankia sube esta semana un 2,13%. Vamos a ver cómo está el banco. Importante aquí, en este caso, lo que hizo en su momento, bueno, pues dejó una especie de primer impulso que se paró en la zona del 38,2% y desde aquí parece que Bankia quisiera rebotar. Lo comentábamos la semana pasada en el vídeo del sector bancario que sigue aguantando de momento. Vale, y en este caso, bueno, pues a ver qué puedo poner en el gráfico. Esta semana sube ese 2,13% acumulado. Hemos visto que Cerberus rompe con Centricus y retoma la venta de Aya Real Estate, que agrupa entre otras las empresas de gestión inmobiliaria de Bankia y de LiberBank. Por tanto, bueno, pues valor, otro valor, en este caso, el sector bancario más débil, un sector más débil, cíclico, que pues no tiene tanta fortaleza como los sectores más defensivos, como pueden ser utilities, energías renovables, como Siemens, o Teleco, como puede ser Cernest Telecom. Pero bueno, esta semana, pues está en esa fase de rebote Bankia. Las compañías que más bajan esta semana, tenemos las más cíclicas, como comentábamos, Meliá, el aumento de casos de coronavirus, pues se vuelve a meter miedo entre los inversores. Además, hay que tener en cuenta que están aumentando los casos con gran fortaleza en Latinoamérica. En Sudamérica es líder, Meliá, en hoteles en Sudamérica y en el Caribe, y por tanto, pues esto evidentemente le puede afectar de manera considerable. No creo que haya mucha gente de Europa esté planteándose irse vacaciones al Caribe en la situación actual como está la situación. Y por tanto, pues eso le perjudica con claridad. Además, tiene también la incertidumbre por el tema del Brexit. También tiene exposición al Reino Unido. Así que lo que estamos viendo aquí es que el intento de rebote que había generado, pues se podía dar ya por finalizado. De hecho, parece que ha dejado ahí una especie de canal banderín roto por la parte inferior. Fijaos que no pinta para nada bien la situación de Meliá. De hecho, se ha llegado hasta el 50%. Está perdiendo directrices. De perder este mínimo de los 2,51, activaría un gran segundo impulso bajista que le llevaría casi a la zona de los 0,40 euros. Le podría llevar hasta esa zona. O sea, que hay muchísima precaución y hay que tener cuidado con Meliá, que es un valor bajista en el medio, corto y largo plazo en la situación actual. Así que muchísimo cuidado. Valor cíclico. Cae esta semana, como decimos, un 9,78%. Siguiente valor que más cae. Otro valor cíclico. IAG. Vuelve el coronavirus. Y esto comentábamos que era una de las cosas que le podría perjudicar mucho. De hecho, decíamos que si perdía el 61,8, esa posibilidad de que podía tener un segundo impulso alcista se evaporaba, como así ha sido. Se ha perdido el 61,8 y aquí pues entra presión. Ahora tiene soporte los 1,80. Pero es cierto que, al igual que Meliá, a medida que aumentan los casos de coronavirus y corremos el riesgo de que pudiera haber algún tipo de cierres y que ya de por sí la gente no viaje por el miedo a que contagiasen otras ciudades, en otras, en otros países, pues esto evidentemente afecta de manera muy negativa a IAG que pues ya la posibilidad esa que teníamos de que pudiera generar un segundo impulso alcista la damos por perdida. Ha perdido el 61,8 y ya aquí ahora mismo pues lo que tendríamos es soporte los 2,12 y 1,80 euros por acción. Siguiente valor. ¿Qué más cae esta semana? Amadeus. Un 7,46%. También sector, en este caso es tecnológica, pero dentro del sector turístico. Fijaos que perdió también zonas de mínimos en su día. Aquí ahora mismo si cogemos todo el movimiento de caída anterior. Vamos a coger todo este tramo. Si lo puedo coger un poquito más amplio. Voy a poner un poquito más de amplitud para que se pueda ver bien justamente el mínimo. Tendríamos que hemos rebotado hasta el 38,2% de FIBO. Desde ahí empiezan a perder soportes los siguientes soportes que se han generado y desde aquí también podríamos decir que de perder los 42,61 ya lo más probable sería volver a la zona de mínimos. O sea que Amadeus otro valor que poco a poco pues sigue en fase correctiva. A partir de ahora ya está empezando a generar máximos y mínimos decrecientes. Ha entrado ya en fase de corrección después del rebote. Y en este caso bueno pues no sería extrañar que pueda continuar con con el movimiento negativo con la tendencia negativa en la que se encuentra. Así que esos serían los valores protagonistas tanto alcistas como bajistas de esta semana. Vámonos fuera del IBEX 35. Los que más suben tenemos a Farmamar que sube un 6,33%. Está disparada. Y como hemos comentado en ocasiones anteriores pues está ya bastante lejos de zona de entrada, zona de soportes. Aquí lo que habría que esperar es a ver si en algún momento dado le da por corregir corrige hace alguna corrección amplia que nos lleve pues hasta las siguientes zonas de soportes que se puedan marcar para poder buscar puntos de entrada mucho mejor ¿no? Que ya estamos en zona muy sobrecomprada. En este caso podría ser un mantener para aquellos que invierten en el largo plazo pero no sería un quizás para entrar en estos momentos por lo lejos que está de zonas de soportes ¿no? Pero así suben un 6,33% esta semana. Siguiente valor que más sube Solaria lo que comentábamos sector de energías renovables muy de moda en España ahora mismo decíamos que tenía activado un segundo impulso alcista todavía no lo ha cumplido tiene objetivo en los 12,70% lo más normal sería que lo cumpliese. Una vez que lo cumpla viendo que está sobrecomprado ahí sí que podría haber algún tipo de corrección. De hecho le vendría muy bien si después de eso corrige algo imaginemos una cosa así y nos marca algún suelo que nos pueda marcar después algún tercer impulso alcista de más largo plazo ¿no? De un plazo superior una vez que haya dejado zonas de... que haya dejado algún soporte en corrección. Quizás hacia la zona de los 10,60% justamente este mínimo un poquito por encima 10,80% por ahí si corrige hacia ahí después de cumplir objetivos de los 12,70% pues podría ser también interesante para tratar de buscar subirse a la tendencia ¿no? La tendencia a la que se encuentra que es alcista en el medio en el corto, medio y largo plazo. Otro valor Vidrala que también lo comentaba en la radio y que decía que me gustaba por el hecho de que pues es un sector defensivo comentar que bueno de momento sí que es cierto que lleva bastante tiempo aguantando aquí en zona en zona de rango lateral que creo que lo más probable es que finalmente terminase rompiendo por la parte superior sube esta semana un 1,28% todavía le está costando podríamos decir que si activa que si supera este máximo activaría este segundo impulso todavía no lo ha activado o sea que todavía no se podía dar por activado el impulso tendríamos que ver una superación del máximo de los 90,66% si lo superase ahí sí que nos podría activar el segundo impulso alcista que de momento no está activado ahí estamos a la espera de ver si termina de confirmarlo o sea que sería para vigilar un valor que estaría interesante para vigilar vamos a ver me pregunta Japumo por BVA ves doble suelo en la zona de los 3,06% en 5 minutos y superación o sea en este caso estás hablando de trading de scalping en acciones bueno yo no suelo mirar las acciones en rangos temporales tan bajos lo único que podemos decir es que sigue aguantando bien el soporte de los 2,96% que sigue aguantando bien el soporte del 61,8% de los 2,91% y mientras que eso no lo pierda pues tendría activado aquí esta cuatro veces que ha tocado ese suelo y desde ahí ha rebotado mientras no pierda esa zona lo más teóricamente más probable es que pudiera intentar volver a atacar a la media en algún momento dado y en caso de superarla y si rompiese estos máximos bueno tiene ya activado una especie de esa especie de doble suelo de rango lateral quizás la he puesto muy amplia lo tendría que poner un poquito más abajo porque la zona real sería sería esta la vamos a poner bien sería desde ahí y el rectángulo lo marcaría en objetivo hasta esta zona hasta la zona de los 3,86% pero sí que es cierto que en caso de que superase esa zona sí que tendríamos un segundo impulso alcista si superase estos máximos con objetivo 4,14% más o menos o sea que en este caso mientras no pierda ese mínimo pues todavía hay posibilidades de que BVA puedan rebotar es cierto que es un valor dentro de un sector cíclico el sector más débil que hay ahora mismo dentro del mercado español o sea que eso es importante tenerlo en cuenta y en gráficos de 5 minutos pues vamos a ver pero no sería lo más ideal operar en 5 minutos bueno esto sí que es cierto podría ser un doble suelo tendría que superar este máximo y la media para activarlo de momento no está activado tendría que superar los 3,09% para activar ese doble suelo que le llevas a la zona de los 3,15% pero de momento no está activado ese doble suelo gráfico de 5 minutos en BBVA más cosas tenemos vamos a seguir viendo hemos dicho farmamar solar y avidrala las que más caen esta semana son A plus que cae un 7% A plus services fijaros que ha cumplido ese segundo impulso alcista aquí ahora mismo habría que fijarse a ver si nos activa un tercero está en la zona de 50 mientras no pierda 61,8% y a partir de aquí si deja alguna vela interesante podríamos pensar que bueno que podría haber probabilidad de que si supera estos máximos activarse un tercero todavía no está activado y no es uno de los valores fuertes a tener a mí no me gusta para tener en cartera porque está en tendencia bajista en todos los plazos a pesar de que esté en fase de rebote pero esta semana ha subido perdón esta semana además ha caído un 7,06% todavía más penalización fluidra esto sí que es un valor que podría ser interesante es cierto que ha cumplido aquí el objetivo por ruptura de una divergencia alcista lo ha cumplido se podría marcar a partir de aquí pues a ver si llega a algún tipo de nivel de FIBO de corrección de FIBO pero me parece que bueno es un valor que se podría vigilar para correcciones que pudiera tener ya ha tenido una corrección esta semana importante tendríamos zona de soporte en esta directriz luego en la media valor que creo que es interesante porque bueno estamos en una época en la que las piscinas se están vendiendo con claridad ha caído un 5,78% esta semana una gran corrección y es cierto que está empezando a coger un buen un mejor tono en el medio en el corto medio y largo plazo o sea que podría ser un valor no es de los más fuertes del mercado español pero sí que podría ser un valor a vigilar por otro lado talgo ha caído un 4,94% vamos a ver qué ha hecho esta semana cómo ha sido el movimiento de talgo que es el tercer valor que más cae de la semana y fijaros lo que hace esto realmente es muy negativo lo que está generando aquí lo que está dejando aquí si lo puedo poner bien digamos que podría ser una especie de bandera que ha hecho un impulso hasta un poquito más arriba del 38,2% y está perdiendo zonas de soportes es cierto que tiene soportes importantes en los 4 euros y de perderlos tendríamos otra vez los 3,64% y si además perdiese esos 3,64% atención porque se activaría un segundo impulso bajista que podría dar bastantes dolores de cabeza a los accionistas de talgo o sea que valor para tener mucho cuidado porque podría ser un valor bajista en el corto, medio y largo plazo y esta semana cae un 4,94% otra compañía que es protagonista esta semana es Roby laboratorios farmacéuticos Roby es protagonista porque ha firmado va a fabricar junto con Moderna el llenado y acabado de las vacunas del COVID una vez que las tenga y esto pues lo comenté en la radio ayer me parecía me gustaba mucho lo que estaba haciendo romper un máximo una resistencia importante después de haber generado una sucesión de estos mínimos crecientes que en teoría en principio pues esto podría marcar un objetivo hacia la zona de toda la extensión de este movimiento hacia la zona de los 33,98 es cierto que ha llegado a la parte alta de un canal y que sería muy interesante bueno canal tampoco sería un canal como tal pero puede ser una zona de resistencias vamos a marcarlo bien en semanal la tenemos aquí bueno sí que sería un canal de hecho lo ha roto ha roto el canal en semanal con lo cual el largo plazo pues le está dando también bastantes posibilidades de que pueda continuar con todo su movimiento alcista en el que se encuentra en el largo plazo objetivo podría tener en el entorno de los 37,11 o sea que es un valor interesante Roby para tener en cartera o comprar en correcciones es cierto que está un poquito sobrecomprada ahora si hubiese alguna corrección sin perder la media y nos deja aquí pues por ejemplo en zonas de resistencia anterior algún tipo de soporte pues un valor quizás interesante para vigilar vamos a seguir seguimos viendo más valores a tener en cuenta esta semana bueno ya nos iríamos a Europa las compañías que más suben no las voy a analizar todas porque hay muchas en Estados Unidos sino simplemente bueno vamos a comentar SAP que es la que más sube esta semana un 5,53% compañía tecnológica en Alemania fijaos que aquí dejó una especie de doble suelo de rango lateral y que ha roto los máximos de ese pedazo de rango con lo cual bueno pues esto marca que la tendencia alcista en el corto medio y largo plazo en SAP es muy positiva es cierto que está sobrecomprado quizás ahora sería momento de esperar a ver alguna corrección aquí dejó un primer impulso lo activó marcó un segundo que lo ha cumplido y ahora podría marcar un tercero si hace algún tipo de corrección pues imaginemos vamos a ponerlo más claro con este último movimiento si corrija hasta los 125 más o menos o hasta la zona de los 120 hace alguna corrección y deja alguna pauta de giro positivo pues podría ser también un valor interesante para vigilar en las correcciones que en este caso pudiera tener porque si luego rompiese esos máximos imaginemos que se para en esta zona podría activar un tercer impulso alcista hasta la zona de los 152 de superar los 139 o sea que una corrección hasta esta zona se aguanta bien y empieza a dar pautas de giro podría anticipar pues una subida a la tendencia en correcciones o sea que SAP nivel a vigilar valor a vigilar para posibles valoraciones de entrada en correcciones como siempre no hay que considerar ningún caso nada de lo que aquí comentamos como un tipo de recomendación de entrada o salida o simplemente análisis que luego cada uno pues tiene que valorar si realmente lo cree conveniente pero en este caso decir que SAP pues tiene buena pinta para poder vigilar y ver las correcciones a ver hasta donde llegan otro valor que ha subido mucho es uno muy fuerte que cotiza también en Estados Unidos ISML Holding sube un 4,88% se ha disparado durante mucho tiempo por tanto estaría ya lejos de zonas también de entrada otro valor que había comentado aquí en este caso había sido Leif Liquid un valor francés que comentaba que este apoyo me gustaba mucho no sé si lo he comentado directamente aquí o lo comenté en la radio que me gustaba mucho ese apoyo que había hecho y que por lo tanto bueno pues que tenía activado un segundo impulso alcista hasta la zona de los 139 ahí va camino de ello que sería una vuelta completamente nube incluso superando resistencias anteriores o sea que Leif Liquid valor fuerte del mercado francés que sigue continuando con su tendencia alcista he analizado esta semana también una compañía que la tenéis el vídeo Merck aquí en YouTube si estáis en YouTube en los vídeos aquí tenéis Merck os voy a poner el enlace para que lo podáis ver nos pongo directamente en el chat y bueno es un valor también que podría estar interesante está corrigiendo un poquito pero podría ser un valor bastante interesante os lo pongo directamente ahí en el vídeo para que lo veáis y lo podéis ver después bien más cosas por tanto decir que los que más suben esta semana son SAP del mercado alemán dentro de los stocks SAP 553% SML Holding 488 Air Liquide 326 y luego tenemos también Deuch Post que sube un 2,36% compañía también del mercado alemán que fijaros que lleva pues tendencia alcista vuelta nube completada finalmente también lo hemos comentado en ocasiones anteriores que era un valor muy fuerte y finalmente bueno pues parece que está camino de completar esa vuelta nube valores más bajistas esta semana en el mercado europeo tenemos Nokia que pierde un 8,95% Engie francesa un 6,90% Vinci un 5,15% vamos a ver Nokia simplemente por echar un vistazo han contado resistencia aquí en la primera zona en esta primera zona con lo cual bueno pues ASUX lo superó inicialmente han contado resistencia ahí ahora mismo se podría mirar aquí en Nokia si encuentra apoyo en la media 38,2% incluso si se viene aquí hasta esta zona y desde aquí nos deja alguna pauta de giro pues no estaría mal porque es cierto que es un valor que viene siendo muy bajista durante mucho tiempo pero que podría comenzar a mejorar si aguanta bien la media que en este caso se ha puesto positiva y aguanta bien el 38,2% de toda esta subida ¿no? mientras no perdés estos 32,66% cualquiera corrección que pudiera llevar hasta esta zona luego si nos deja algún movimiento de giro a positivo pues no estaría mal para pensar que se pudiera reestructurar en el largo plazo aunque es cierto que no es de los valores más fuertes que hay esta semana ha caído un 8,95% y ha dejado un gran hueco aquí bajista que no es muy positivo o sea que cuidado y luego decimos Engie mercado francés bueno encontrar resistencia otra vez en la zona de la media que además coincide con un poquito más arriba del 38,2% y se está dando la vuelta muy feo de manera muy mal tiene un soporte aquí justamente donde está y parece que lo podría perder ¿no? porque sigue habiendo presión bajista no es uno de los valores tampoco a tener en cartera porque lo primero no ha superado no es alcista a largo plazo no ha superado la media no ha superado niveles FIBO no ha hecho nada ¿no? así que 6,90% de caída esta semana bien nos vamos al mercado americano mercado americano el Dow Jones las que más suben son Tesla Amazon Walmart Apple y Facebook qué casualidad las FANG solamente hay que ver el índice de las FANG cómo está que se puede operar dentro de la plataforma de IG el índice directamente de las FANG y fijaros aquí lo que ha hecho superó con claridad los máximos esto sigue estando en fase de disparado si cogiéramos todo este movimiento el 161.8 estaría en la zona de los 4.823 ahora mismo estamos en 4.679 podría ser un objetivo que pudiera tener en este caso las FANG es cierto que están sobrecomprados ya todavía no han salido de la zona de sobrecompra la preocupación vendría si saliese de ahí puede estar en zona de sobrecompra mucho tiempo y por lo tanto bueno de momento sigue estando en tendencia el CISTA el índice de las FANG y eso hace que pues estas compañías sean las que más suben Tesla vamos a echar un vistazo exactamente a ver cómo está la situación han hecho máximos históricos Apple Microsoft Amazon como máximos históricos no máximos de las últimas 52 semanas Alibaba Taiwan Semiconductors Nvidia Netflix Adobe Paypal Salesforce SAP que lo hemos comentado ya SML Holding que lo hemos comentado Lili Costco Accenture Danager Invesco JD.com SP Global ServiceNow Regenerable Pharmaceuticals Activision Blizzard NetEasy bueno pues son algunas de las compañías que esta semana han dejado nuevos máximos o sea que compañías fuertes a vigilar para correcciones pero vamos a ver Tesla que lleva ya muchísimo tiempo disparada de hecho la hemos analizado aquí recientemente decía que yo esperaría haber alguna corrección porque se había disparado y que estaba lejos de zona de soporte y ahora más ahora aún más aquí bueno fijaros que fijaros lo que ha hecho ahora mismo ya está en zona y aquí sí que se puede decir que ahora mismo ya está casi en fase de burbuja en cuanto al movimiento del precio no de que sea una burbuja la compañía sino de que se ha disparado está muy sobrecomprada habría que esperar correcciones antes de volverse a subir a la tendencia porque se ha disparado con claridad otro 15% esta semana fijaos como lleva los días que lleva así que Tesla 1 Amazon ha cumplido objetivo que habíamos marcado también lo vamos a poner aquí en pantalla fijaros donde está el objetivo que habíamos marcado en el entorno de los 3080 y lo has sobrepasado por segundos impulso o sea que se ha disparado y ha ido directo a cumplir el objetivo que habíamos marcado en Amazon está sobrecomprada ahora habrá que ver a ver si en algún momento ha dado un cruce bajista el RSI de momento no por tanto no es un valor tampoco para entrar ya porque está muy muy caro quiero decir caro en base a no que esté caro el valor sino que está pues muy sobrecomprado y después de una sobrecompra lo normal es que pudiera haber alguna corrección y lo ideal es subirse a las tendencias en correcciones en valores fuertes pero en correcciones Walmart vamos a ver cómo está en este momento perdona que tengo la alergia y me entra vale aquí tenemos Walmart fijaros que se ha apoyado muy bien en la media a largo plazo está siendo muy volátil pero bueno pues buen punto lo que está generando aquí también valor muy fuerte también dentro del mercado americano que ha cumplido todos los objetivos marcados y ahora pues está así estando en tendencia claramente positiva en todos los plazos o sea que valor muy interesante Walmart en estos momentos vamos a ver Apple bueno Apple tendría aquí le tengo puesto una campanita en los 396 a ver si llega a esa zona de momento está en zona de sobrecompra no ha salido de ella y bueno si llegas hacia esa zona y empezásemos a ver algún tipo de divergencia pues se podría pensar quizás en deshacer parte de las posiciones y demás pero de momento sigue teniendo activado ese segundo impulso estaría más o menos en los 400 lo he puesto en 396 para que me den aviso un poquito antes de la zona de los 400 estaría el objetivo por ese segundo impulso fortísimo amplio alcista en Apple y ya veremos a partir de ahí en valor fuerte en todos los plazos maravilloso lo que hace Apple continuamente compañías que más bajan esta semana en Estados Unidos Chevron en el Dow Jones Chevron y Exxon Mobile compañías petrolíferas 6.31 y 6.17 y luego Boeing que cae un 4.16% perfecto bueno vamos a ver compañías que han dado resultados esta semana dentro del mercado americano vamos a echar un vistazo a todas simplemente por encima no las voy a analizar simplemente porque por comentar así que después la podéis echar un vistazo hemos visto non-star se esperaba una pérdida de 8 centavos de dólar y ha tenido una pérdida de 31 centavos se esperaba unos ingresos de 45,66 millones y han sido de 37,01 por tanto por debajo en previsiones de todo de beneficio en este caso más pérdida de la que se esperaba y menores ingresos por otro lado Carpenter Technology CR es el ticker se esperaba una ganancia de 18 centavos se tiene una pérdida de 35 centavos ingresos se esperaban 529 millones y han sido 379 por otro lado American Coaching que es ANCTF ha mejorado sus previsiones 47 centavos de dólar cuando se esperaba un 43 9,66 billones cuando se esperaba 9,39 billones Paycheck Paycheck que es P-A-Y-X supera beneficio por acción 61 céntimos cuando se esperaban 60 aunque se queda por debajo en ingresos 915 cuando se esperaban 939 por otro lado MSC Industrial Direct compañía cuyo ticker es MSM 1,40 dólares cuando se esperaba 1,10 834 millones cuando se esperaban 810 por lo tanto superando tanto el beneficio por acción como los ingresos luego tenemos Bad and Beyond que es BBBX BBB perdón BBB Y ha tenido una pérdida mucho mayor de la esperada se esperaba una pérdida de 1,26 dólares ha tenido una pérdida de 1,96 y los ingresos también por debajo de las previsiones 1,31 millones cuando se esperaba 1,35 por otro lado Wild Green Boots WPA el ticker ha ganado menos de lo esperado se esperaba un beneficio por acción de 1,22 dólares ha quedado en 0,83 y en este caso sí que ha mejorado en cuanto a los ingresos 34,63 billones cuando se esperaban 34,39 y por decir algo esta tarde tendremos la compañía South B SJR que dará resultados esta tarde y eso sería más o menos lo más intensante de toda la semana así que no sé si tenéis alguna pregunta alguna consulta que queréis hacer en estos momentos antes directamente de terminar Japón me pregunta por NIO lo que llaman el Tesla chino vale pues bueno normalmente cuando se le llaman el Tesla es que no es Tesla es un sucedáneo y es como por así decirlo una copia pero es cierto que bueno pues se está disparando esto sí que está en modo burbuja podría ser Tesla pero para ser Tesla todavía tendría que vender empezar a vender los camiones eléctricos que quiere hacer y todo lo demás que todavía no está no está en ello está en proceso pero todavía le quedaría mucho y quizás esté sobrevalorando mucho valor antes de que empiece a tener las ventas que ha tenido Tesla no empezó a subir con fuerza tuvo una fuertísima caída no empezó a subir con fuerza hasta que no empezó a tener realmente ventas por tanto bueno pues que aquí se quisiera entrar pues como está sobrecomprada habría que esperar a correcciones y las correcciones pueden ser muy amplias se puede venir a 10 10.22 se podría venir incluso hasta los 7.12 si sale de la zona de sobrecompra o sea que se podría vigilar si se quiere pensar que es un valor que en el largo plazo vaya a tener futuro pero ahora mismo está muy muy sobrecomprada y quizás habría que esperar a ver si hay alguna corrección yo creo que aquí ya lo mejor no es seguir los precios es esperar cuando haya correcciones y de oportunidad esperar a esos momentos porque ahora mismo ya no lo es preferible no entrar y irse a otros que tengan mejor ratio de rentabilidad de riesgo que aquí cuál puede ser la rentabilidad potencial no sabemos porque por arriba no tiene nada si de hecho si hubiese una caída fuerte hasta niveles FIBO y desde ahí empezásemos a ver impulsos pues ya tendríamos una primera referencia en los máximos y luego después tendríamos siguientes referencias por ejemplo pues si volviese a superar máximos que se generen nuevos impulsos pero de momento no está en esa situación Intel Intel buena pregunta porque le está costando mucho me está me está pareciendo que le está costando demasiado de momento está aguantando bien los soportes que lo tenemos aquí en los 56.03 no es demasiado preocupante mientras no pierda ese soporte pero si lo pierde pues ya a corto plazo podría empezar a tener mayores dificultades sin embargo lo que dejo aquí es un proceso de vuelta nube ahora va a recuperar el 61.08 yo creo que lo más probable es que termine por arrancar que vuelva a superar la media que vuelva a superar los 59.90 que vuelva a arrancar pero le está costando o sea que si supera esta zona pues no estaría mal porque incluso podría ser zona interesante para plantearse que se haya apoyado en soportes que se haya apoyado la media y que pueda continuar pero puede ser que esté más tiempo en lateral le está costando mucho no le sentaron bien las noticias de que Apple iba a hacer sus propios chips para todos tanto para los teléfonos como para los ordenadores y esto bueno no lo ha sentado demasiado de momento pero tampoco muy malo o sea que tampoco está excesivamente yo creo que lo normal es que es un valor en el largo plazo y que lo normal es que aguante este soporte si no lo aguanta pues entonces habrá que plantearse de otra manera pero lo normal sería que continuase con la tendencia Pinterest bueno valor que en este caso ha comenzado un proceso de mejora interesante desde los mínimos de hecho aquí activó dos impulsos que ya lo ha completado estamos ahora mismo justamente completando ese impulso en zona de sobrecompra o sea que lo más normal sería que no tardando mucho incluso lo podía superar un poco más pero no tardando mucho hiciese algún tipo de corrección adicional lo cual le vendría muy bien para apoyarse en zonas de soportes quizás en la media o en niveles FIBO de todo este tramo de subida si cogemos aquí todo este último tramo si se para pues en el 23 24 que es el 38 2 en los 21 82 o en la zona de los 20 41 ahí podría dar quizás posibilidades de poder volverse a subir al movimiento a la tendencia más normal sería que se viniese hasta el 38 2 más o menos que coincidiría con la directriz a partir de ahí podría ser interesante porque en caso luego de completar imaginemos que se para ahí y rompe los máximos nos dejaría otro tercer impulso alcista que suele ser menos fiable de los terceros que los segundos pero que podría ser interesante pero en el momento está en zona de sobrecompra habría que esperar a correcciones también a ver si da esa señal de corrección que tiene una entrada mucho más clara más interesante grifols bueno grifols tiene un valor que a mí me ha gustado mucho durante mucho tiempo pero que pues está acercándose con bastante claridad a las zonas de soportes y se ha dado un giro muy raro muy feo perdió la media encontró la media como resistencia lo cual eso ya nos daba señal de que había que salir si estaba adentro y aquí pues el soporte de los 25-92 ha ido perdiendo soportes intermedios o sea que no ya ha dejado de ser un valor que me interesante por lo menos de momento o sea que habría que ver una reestructuración fijaos toda la resistencia que tiene aquí en toda esta zona del volumen niveles que todo esto es una entrada de volumen adicional o sea que habría que ver que se apoya que reestructura que supera la media no sería un valor para mí interesante ya para entrar lo fue en su día pero ya no ya no venga vamos a ver algunas más que me estáis comentando Livongo Health no la conozco directamente como compañera echar un vistazo vamos a analizarla técnicamente bueno pues otro misil que se ha disparado y vuelvo a decir lo mismo que en todas las demás muy bien pero muy lejos de zonas de soportes todas zonas de sobreventa habría que ver alguna corrección pero digo cuando se dice corrección se dice corrección fuerte que se venga pues por ejemplo hasta los 74 45 cosas así que se apoyen directrices porque ahora mismo entrar aquí el riesgo que asumimos es brutal porque si nos corrige hacia un nivel hasta un nivel fibo podemos perder aquí hasta la camisa desde los máximos que nos corrige un 35% podría ser complicado mantenerla o sea interesante para vigilar y ver fuertes correcciones comprar en fuertes correcciones que se apoyen soporte pero ahora mismo no sería para entrar yo no entraría contaría por el ratio de rentabilidad riesgo que es muy amplio el riesgo frente a la rentabilidad potencial square pues la misma situación están bastante sobrecompradas ya casi todos estos valores fuertes todos los que han subido mucho y han subido con muchísima potencia o sea que bueno lo que se podría hacer es marcar directrices marcar fibos parece que aquí ya podría ser el comienzo de un posible intento de corrección ya veremos a ver bueno pues tendríamos esta zona la zona de los mínimos de los 100 dólares 102 hasta el 129 si corrija hacia zonas de ese tipo pues podría ser interesante hay que buscar quizás valores que estén más cerca de la media que estén en tendencia pero que nos permitan poner un ratio de rentabilidad riesgo mucho mejor mucho mayor esto está ya disparado vamos a decir las últimas dos pregunta José Bessi B. Semiconductor Industries y Japón me pregunta por Fresenius Fresenius la normal ¿no? me imagino esta si tiene mejor timing ¿por qué? pues porque está cerca de la media tiene soporte aquí en esta zona los 40 y 68 es cierto que lleva un tiempo pues intentando lateralizar pero quizás podía ser mejor mejor timing valor que quiere darse la vuelta es cierto que estaba bajista de hace mucho tiempo y eso es importante tenerlo siempre en cuenta quiero vigilar a ver si esto está en un segundo que lo he hecho un vistazo a una cosa no no está en fase mejora creo que lo más normal sería que mejorase pero le tendría que tenemos que exigir al menos una superación de esta zona esto es máximo porque seguimos viendo si ampliamos un poco el gráfico que tenemos una directiva aquí está justamente ahí la mezcla la Fresenius mezcla sí que tenía mejor aspecto técnico a otra parte la otra división que es de cuidado de salud esta sí tenía mejor mejor timing o mejor posibilidad de recuperación pero también pues le está costando bastante o sea no ha terminado todavía de completar mucha volatilidad ha dado la vuelta casi nube que era lo que comentábamos que era posible que pudiera dar la vuelta nube después de todo este movimiento no ha terminado de completarla pero estaría casi de hacerlo cerca de hacerlo de hecho ha superado máximos los precios de cierre o sea que se podría decir ya que ha cumplido objetivos aunque creo que lo más probable es que pudiera continuar aquí con el movimiento que podría intentar arrancar arrancar de nuevo desde estas zonas quizás un poquito más de corrección podría ser pero bueno tiene soporte de los 71.60 tampoco es de los más fuertes de los valores más fuertes que hay en el mundo ahora mismo Visa lleva un tiempo aquí consolidando es cierto que está cerca de la media habrá que ver si deja alguna señal o alguna pauta de giro cerca de esta zona todavía no la ha dejado sigue estando en fase correctiva podría ser interesante para si deja alguna pauta de giro subirse con los stops por debajo de los mínimos anteriores 178.78 podría tener mejor mejor pinte Mastercard también bueno pues se está dejando aquí una especie de apoyo justamente aquí ha dejado un soporte podría ser también interesante habrá que ver hasta donde termina de corregir es cierto que también son bastantes cíclicos estos valores que dependen mucho de que haya consumo si estamos viendo que la gente no consume porque está en sus casas no sale tanto como antes pues se le puede costar un poco más pero aún así son compañías que están fuertes en todos los plazos los tengo que dejar ya las que falten por comentar disculpad las que falten por comentar si os parece la dejáis en comentarios y las vemos la semana que viene si nos importa porque tengo que en este caso cortar la emisión es la una y cuarta ya me he pasado así que si nos importa lo podéis dejar después en comentarios os lo agradezco también podéis dejar si os gustan estos vídeos si queréis que sigamos comentando y que sigamos analizando semana tras semana las protagonistas de la semana y demás le podéis dar a me gusta y a que no le guste bueno pues que no le dé a no me gusta que simplemente pues pues nada agradecer a todos que estéis aquí como como cada semana y espero que tengáis un magnífico fin de semana hasta pronto y buen trading